Es el repaso. Página 69 del repaso. Es el repaso. Muy facilito. Solamente para que estén en el IDUCAE ahí lo que van a hacer. Ya vamos a plantear nada más. No vamos a resolver, ¿ya? Para ustedes la resolución. Ojo, resuelvan y envíen, ¿ah? Porque les va... Sobre todo a los que les falta nota. La parte entera y decimal de un número son como 4, esas 6. Yo tengo un número que es entero y decimal. A, B. La parte entera y decimales de un número son como 4, esas 6. O sea, A, esa B como 4, esas 6. Luego, y su máximo común divisor de ambas partes es 18. El MCD de A y B es 18. Si no me equivoco, algo similar les ha venido en su examen. Calcular la suma de cifras del número decimal original. Me pide hallar A más B. ¿Qué hacemos? Sugerencias. Chicos, repito. Sugerencias. ¿Qué hacemos? La constante. Claro. ¿Y luego? Igualar a 4K y 6K. Listo. Listo. Sumar. No, 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 no. ¿Por qué vas a sumar? Dice el máximo común divisor. O sea que el máximo común divisor de estos 10 señores que son 4K y 6K es igual a 18. Sí. Por propiedad, como aquí los dos tienen KK, sacamos esa K. No lo pronuncien junto, por favor. Lo vamos a multiplicar por el máximo común divisor de 4 y de 6. Y debe ser 18. ¿Cuánto vale K? Ahora, el máximo común divisor de 4 y 6, ¿cuánto es? 2, ¿no? Sí, eso ya saben, no les vamos a enseñar. El 2 pasa acá y 10, 18 y 12 es 9. Entonces K, ¿vale? Por lo tanto, ¿cuánto valdría A? 4 por 9. 4 por 9, ¿cuánto vale? 36. Pero aquí hay que simplificar, ¿ah? Acá habría que simplificar. Pero ya con esto hallamos el valor de A, hallamos el valor de B y lo reemplazamos. ¿Sí? Siguiente. El máximo común divisor de dos números es 11 y la suma de los mismos es 242. Mira a ver. MCD de A y B es igual a 11. Y la suma, o sea, A más B es 242. ¿Cuántos números cumplen esta condición? Si el máximo común divisor es 11, significa que A, ¿cuánto vale? A es 11 por un valor, ¿no? 11 por M hay que ponerle. Y B, ¿cuánto valdría? 11 por N, ¿sí o sí? ¿Cierto? O también le hubiera puesto máximo común divisor de 11A y 11B al token afro. ¿Cómo? Máximo común divisor de 11A y 11B. ¿Cómo? O también, ¿no? Máximo común divisor de 11A y 11B. Sí, claro, aquí también sabríamos hacer lo mismo. Claro, aquí solo estaríamos cambiando de variable, ¿no? Acá 11A y 11B para que sea 11. Ajá. Y que la suma de esos números sea 242. Es decir, los números, estos números, cuando sumamos deben ser 242. Miren, ah, 11M más N es igual a 242. M más N, ¿cuánto sería? 22. 22, ¿no? Entonces, ¿cuántos números cumplen esta condición? Recuerden que tiene que ser de una sola cifra. No necesariamente. ¿Tienen que ser primos entre sí o qué decían, no? Eso sí, tienen que ser primos entre sí. Pero de una cifra no me va a dar, ¿no? A ver, supongamos que esto sea el mínimo valor. 21 más 1, 19 más 3, eso sí puede. Y ya, 19 y 3. 21 y 1. 18 y 4, no. 20 y 2, tampoco. 21 y 1. Ya, puede ser 21 y 1. 17 y 5. 17 y 5, profe. 17 y 5, ¿qué más? 9 y 13. Ya está, pues hijita, 9 y 13. Que sean primos, 18, no, ¿no? Esa es 19 y 3, el otro es 9 y 13. O 13 y 9. ¿En serio? Entonces tendrías que multiplicar eso por 2. Y no tienes alternativa, ¿eh? Solamente mantén la suma, ¿ya? Solamente ampliar 3, ¿no? Yo tengo 5 números. 15 y 7. Yo tengo 5 números con... 15 y 7. ¿Falta una más? 13 y 9. 13 y 9. 13 y 9, claro. 15 y 5. Ajá. Listo, ¿ven? Ya listo. Ustedes ya están en condiciones de resolver todos estos ejercicios. ¿Ya? Sí, ya, profe. Me queda menos de un minuto. Así que aquí lo dejamos. Ya saben, la próxima semana, recuperación. Está quedando grabado, ¿no? Recuperación. Chao, profe. Nos vemos, chicos.